¡Hola Armys! Una ridícula de Jin les da la bienvenida. Estamos exactamente a 24 horas del cumpleaños de nuestro amadísimo Seokjin, por lo que este video será dedicado a él. Pero sabemos que si hablamos de Seokjin, habrá siempre momentos Nanjin para mencionar y analizar. Kim Seokjin nació el 4 de diciembre de 1992 en Aniang, Corea del Sur y tiene 23 años. No hagan cuentas, él dijo que tiene 23 y tiene 23. ¿Cuánto años es? ¿Cuánto años es? Yo 23. Poseedor de una dulce, melódica y potente voz. Y aunque su registro vocal es tenor lírico, en varias ocasiones nos ha demostrado que también puede rapear. El mismo ha mencionado lo duro que le resulta bailar. Sin embargo, su constante dedicación se evidencia sobre el escenario. Y me parece un excelente momento para recordar a nuestros niños bailando con calma. Pues definitivamente fue un momento histórico para L Army. La primera composición que grabó Seokjin fue Tonight. Tema que escribió pensando en sus amadas mascotas. Y de la cual Nanjoon formó parte de la producción. Durante la grabación, Seokjin estuvo muy preocupado de cada detalle, manteniéndose serio y meticuloso. Pero cuando preguntó, ¿lo hice bien? Y alguien responde, sí, estuvo bien, Seokjin sonríe complacido. Y no sé a ustedes, pero a mí me pareció que se trata de la voz de Nanjoon. El foro de internet DC Inside pidió a los internautas coreanos que votaran por el idol de K-pop que creen que hace el mejor trabajo publicitando marcas de ropa deportiva. Y como era de esperarse, nuestro Seokjin quedó en el primer puesto. Y ya que hablamos de Seokjin como modelo, no podemos dejar de recordar la expresión de Nanjoon al ver a Seokjin posando y modelando. ¡Eso es Seokjin! Seokjin es también un excelente maestro de ceremonias, donde aprovecha para mostrarnos su singularidad. Y sin duda, uno de los momentos más memorables fue cuando le gritaron, ¡Eres guapo! Y respondió de inmediato, ¡Sí, soy guapo! Además, veamos la tierna reacción de Nanjoon al observarlo. Y luego, vean cómo lo imita y dice, ¡Qué lindo! Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar sus indiscutibles dotes de actor. ¿Yungi es así? ¿Yungi? ¡Yungi no hay casa! ¡Yungi está en casa! ¡Yungi está en casa! ¡Yungi está en casa! ¡Lo siento! ¡Es un reto! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos escuchado muchas veces a Seokjin presentándose como Worldwide Handsome. Y por supuesto, ARMY está totalmente de acuerdo. Soy Worldwide Handsome. ¿Sabes? ¡Hola! ¡Hola! Soy Worldwide Handsome Jin. Hola, mi nombre es Jin y Worldwide Handsome. Y también Nanjoon lo está, pues cuando Seokjin le consultó, ¿Estás de acuerdo que soy un chico mundialmente guapo? Este respondió, ¡Concuerdo! Entonces Seokjin le pidió que describa su aspecto y Nanjoon dijo, ¡Tus ojos son muy brillantes! ¿Arm, si? ¿Me gustan mucho? ¡Muy bien! ¿Cómo te explico? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando preguntaron, ¿Cuál es tu amuleto? Seokjin respondió, ¡Mi cara! ¿Cuál es tu buen saludo? Sí, tengo. ¿Tienes uno? ¡Es mi saludo! ¿Sabían que Seokjin puede permanecer hasta 5 minutos sin parpadear? En una ocasión lo hizo para el programa The Star. Inanjoon le mostró su apoyo diciendo, ¡Tenemos que estar agradecidos por tener a Jinhyun! ¡Yo aún no sé cómo él puede hacer esto! ¡Tenemos que estar agradecido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Casi llegando a los 4 minutos, Jin le dice que poco a poco sus ojos empiezan a doler. Inanjoon responde, ¡Hyung! ¡Te estoy cuidando! Jin le agradece y Inanjoon agrega, ¡Hyung! ¡Me gustas! A lo que Seokjin contestó, ¡También! ¡Tú también me gustas mucho! Y todos empiezan a reír. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sabemos también que nuestro World Wide Handsome tiene una risa muy particular. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y al parecer es otra cosa peculiar que comparte el Nanjin. ¡Muy bien! 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 ¿Saben por qué Seokjin no quita las etiquetas de su ropa? Bueno, en un B-Life básicamente dijo que era porque siempre tiene quien lo haga por él. Lo que inevitablemente me hace pensar en este fan art. Y otra de las características de Seokjin es que se asusta con facilidad. Lo que nos dio uno de los momentos Nanjin más memorables. Como dijo el propio Nanjoon cuando una ARMY le pidió que lanzara un beso, Jinhyun es bueno en eso. Algunas ARMYs se preguntan si Seokjin nos dijo o no ridículas. Y bueno, en la traducción tanto al español como al inglés. Cuando una ARMY le pide cásate conmigo. Su respuesta es. No digas tonterías o disparates. ¡Muy bien! ¡Muy bien! En lo personal creo que el término ridícula representa más como quedamos ante la petición del cásate conmigo a Seokjin. Cuando sabemos perfectamente que él ya está casado con Kim Nanjoon. Calma, solo estoy bromeando. Pero en realidad sabemos que Seokjin nos ama. Por algo él se considera la luna mientras que nosotros somos su tierra. Soy la luna y ARMY es mi tierra. Y en la entrevista para la revista Webers, nuestro precioso Seokjin mencionó que siempre guarda el deseo de volver a estar con ARMY en un concierto en vivo. Y cerró la entrevista con una frase que sin duda compartimos todos. ¡Coronavirus, por favor, piérdete! Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para más contenido Nanjoon.